Nación se da cuenta con el proyecto de sentencia del juicio de la ciudadanía 1641 del presente año y sus acumulados, los juicios sin conformidad 185, 188 y 189 todos este año, interpuestos por una persona ciudadana, así como por los partidos políticos Acción Nacional, Revolución Institucional y Morena, controvertiendo el cómputo estatal de la elección de senadurías realizado por el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Puebla, y a su vez le entrega la constancia para la fórmula de primera minoría. Respecto a la grave y la presunta ineligibilidad de las personas que integran la fórmula de primera minoría, se advirtió que la solicitud de registro de las candidaturas adjuntó una carta de autodescripción indígena y una constancia emitida por quien se ostenta como comisario ejidal de El Molino de Zacapo-Axtla, quien es autora reconocida para emitirla, de ahí que no asista la razón a la persona promovente. Ahora bien, respecto a las causales no invocadas por los partidos políticos, se propone declarar la nulidad en diversas casillas debido a que se corroboró su integración por personas no autorizadas por la ley, ni pertenecientes a las secciones electorales respectivas. Por cuanto a las casillas en que se señaló error o doble en el cómputo, no puede invocarse a la causa de nulidad porque se realiza un nuevo cómputo y en el caso de diversas casillas no fueron determinantes por el resultado de la votación. Por lo anterior es que se propone modificar el acta de cómputo estatal y confirmar la declaración de validez en la elección, así como en la fórmula de primera minoría. Enseguida...